Esto ya no tiene sentido Ya no es amistad Tú no te das cuenta, pero eres precioso Eres bello Sí, la traición de una mujer es mucho más cabrona, sí Si mi cuerpo es real, mi lengua es real Y de hecho, acabo de contratar a un abogado para que me haga el divorcio ¿A cuánto me voy a dejar el divorcio? Si necesitáis que cometamos un crimen, nos llamáis Lo que sea ¿Tienen alguna sospecha de algo? ¿Qué creen que pasó? Le da por quemar la casa, le da por quemar la cara a la tía ¿Y qué? No es mi culpa la weá La que armó todo este pedo eres tú Ya, pues dime en serio, no me hagas esto Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar Mirumo no sube te o haza muiteしかける Emma no,衝撃的な計画とは Yo te voy a horrorizar Emma, ay no wana ¿Cómo te gusta? Yo te voy a horrorizar Si mi cuerpo es horror Yo te voy a horrorizar Gracias.